Se inauguró una nueva escuela en el Partido de la Costa. La verdad que, bueno, era una necesidad muy grande. Esta escuela fundamentalmente era una necesidad muy grande. Hicimos un acuerdo estratégico con el Club del Barrio, una inversión de 7 millones de pesos por parte del municipio para reacondicionar el lugar y ponerle las condiciones básicamente de seguridad que se establecen para el funcionamiento o el normal funcionamiento de las escuelas. Así que estamos en esa etapa. 150 chicos son los que van a comenzar en esta instancia. Son seis divisiones. Como viene creciendo tanto la matrícula, ya necesitamos una nueva institución. Y, bueno, por suerte, después de mucho trabajo y de esfuerzo, se pudo inaugurar hoy y estamos dando respuesta a esta demanda. Ya tenemos el turno mañana completo, de primero a sexto año, y tenemos todavía un resto que sería el turno tarde para seguir matriculando alumnos. Así que, bueno, eso nos da la tranquilidad para trabajar y para construir a futuro el edificio propio de esta escuela primaria 16. Así que contentos por eso y con el compromiso con las familias y con los chicos de que este es un lugar de paso, que lo recondicionamos bien, lindo, pero que no deja de ser un lugar de paso porque, bueno, nuestro anhelo mayor es construir el edificio de la escuela número 16, que es un edificio que, bueno, muy anhelado, porque la última escuela que se construyó en la partida de la costa fue hace aproximadamente 10 años y sigue creciendo la población y sigue creciendo la demanda. Entonces hay que construir escuelas, ese es nuestro principal objetivo. Ya después tenemos otras escuelas que también estamos esperando la resolución administrativa como para que comiencen a salir y empezar a construir con el acompañamiento del gobierno nacional o provincial las infraestructuras que se precisen para estos nuevos lugares.